Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre estuviste pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Está como otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Y por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Que está como otro, ya yo me enteré Dime así como yo lo sabe hacer ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Lo hacíamos tan cabrón que parecían olía Yo sé que sigo en tus fantasías Nada con él, pero eres mía Extraño la colección de baby doll ¿Cómo te quedas, baby? Ya me metiéndote un gol Como Shakiri Piqué Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida Eres la fruta prohibida Que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredada Como una bala perdida, yeah Es mi sueño Es mi sueño, yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, di que gané Luego perdí y me juego la carta para recuperarte Y por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah Por eso vuelve Que siento el mismo, ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabe ser, yeah Yeah, yeah Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero putas pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapatos, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu besos era elite Baby lo nuestro nunca tendrá rito Tú eras mi angelina, yo eras tú rapido Éramos equipo como Lebron y D-Wen lo hit Super imposible olvidarme de ti Y de todo lo que hicimos en aquella suite Baby tú eras de verdad Ninguna de estas putas son hermina Son como la Louis Vuitton feca hecha en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te me atrepe encima Por eso vuelve Sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver, yeah Por eso vuelve Por eso vuelve Sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Eh 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 Queda claro Que no se me ha ido Queda claro No se me ha ido Gracias.